Me sentí feliz ¿Había mucha gente ahí en el hospital? Sí, un poquito había, un poquito de gente ¿Te sintieron sorprendidos cuando te...? Ah, eso no sé Pero les gustó, ¿no es cierto? Sí ¿Cómo sabes que les gustó tu...? Porque nunca vieron a un niño con voz de hombre ¿Te gustaría ir a cantar a algún otro lado? Sí, a Italia con bochelle y bolo Buenísimo Pavarotti no puedo, pero no puedo con Pavarotti porque él ya murió Claro, buenísimo ¿Y cuáles son tus ídolos? Para mí es... Pavarotti ¿Te gustaría ser como él? Me gustaría Me gustaría ser identical No es tu norma, no es tu norma Tu pureo pinchi pesa Ni la tua brea tanza Guardi la tele Que tremano de amores Sé de esperanza Mal mío misterio, yo soy ne Y no me miones un sapra No, no... No, no, su lado Como yo diré Cuando la noche esplenderá El hilo baixo soñerá el silencio que te infamea Dile cuorarte tramontando el tren Tramontando el tren al alba vichero Vichero, vichero Bravo!